¿Y este qué tal? ¿Está más? ¿Y yo no tienes espacio? ¿Qué tal este? ¿Qué tal este? Este 80% de papel reciclado y 20% de poliéster. ¿Cuál me queda? Estoy comprando sombrero para mis vacaciones. ¿Cuál me queda? ¿Cuál me queda? Comenten, comenten cuál me queda. ¿O este? Está como para ir a pescar. ¿Qué tal este? ¿Este está bueno? Comenten, comenten. Y este está como de playa. Comenten, comenten, comenten. Y este está como de playa también, pero para la noche. ¿Qué tal este? ¿Le gusta? Este me gusta. Bueno, este está... ¿Qué tal este? Este está de playa también. Este me gusta. Probando sombrero. ¿Cuál me queda? ¿Cuál me queda? Este es un sombrero de cana, no sé, ¿cómo se llama? ¿Cuál me queda? No, 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 no.